Es el super sabor, inspiración, cristiana, desde Chivique las Flores Te necesito, es que no hay nadie que pueda acercar Todas mis lágrimas de la tormenta, oh Señor, eres mi calma Y cuando todos ya se hayan ido, nunca me faltes Te necesito, porque mi alma hoy Señor, está sellenta Y tú eres ese manantial de agua fresca Tú eres Jesús, el pan de vida que me sustenta Te necesito Dios, te necesito Dios Te necesito Dios, te necesito Dios Te necesito, como el aire que respiro Te necesito junto a mí, te necesito Te necesito Es que no hay nadie que pueda acercar Todas mis lágrimas de la tormenta, oh Señor, eres mi calma Y cuando todos ya se hayan ido, tú nunca me faltes Te necesito, porque mi alma hoy Señor, está sellenta Y tú eres ese manantial de agua fresca Y es Jesús, el pan de vida que me sustenta Te necesito Dios, te necesito Dios Te necesito Dios, te necesito Dios ahora mismo 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 Yo clamaré al cielo, te necesito Dios Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas Yo clamaré al cielo, te necesito Dios Te necesito Dios, te necesito Dios ahora mismo 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 Eso es el alfajor sabroso, inspiración cristiana Eso es tuyo Señor ¿Y quién dijo que los católicos eran aburridos? ¡Hoy solo a la misión!